Música El ministro dando brazos El ministro dando brazos Para calle, para calle, para calle Las calles, nosotros teníamos más de tres meses En negociación con el ministro Peña Mirabal Y ahora las siete comisiones Terminaron todas las exigencias del ADP y firmaron Pero el ministro no se digna en firmar Nosotros tenemos una escuela que se nos cae a pedazo Tenemos el problema de los libros de textos Tenemos el problema de que no llegan los registros de grado De primer gesto, especialmente Es decir, el 4% de la educación No sabemos en qué lo están invirtiendo De modo que el ADP tiene un plan de lucha Hoy con este plantón El martes tenemos la asamblea El jueves tenemos la concentración De la regional 07 entera De modo que nosotros estamos en la calle Seguimos en la calle Y vamos a morir a la calle Hasta que el ministro cumpla con el ADP ADP ¡Un reto vacía! ¡ADP! ¡Un reto vacía! ¡ADP!